En la semanal con la prensa recibimos al presidente Luis Abinader. Buenas, muchos jóvenes aquí, bueno eso. Bueno, hoy tenemos dos temas que son temas los cuales nos llenan de alegría por la presencia aquí de muchos jóvenes tanto por la parte de la educación y especialmente educación pública y lo que tiene que ver con robótica y también con los atletas dominicanos. Así que empezando con la educación pública y cómo avanzamos quisimos hacer la semanal con estos aspectos tan positivos que nos llena de optimismo sobre nuestros jóvenes y especialmente nuestros jóvenes de la educación pública y destacar esta competencia internacional que va pasando a la próxima lámina es una competencia internacional de robótica que es el First Lego League 2024 FLL gestionada por la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias y la Tecnología, Fundecitec. Los equipos deben demostrar en esta competencia que poseen los valores primero de trabajo en equipo diversión, descubrimiento, inclusión, impacto e innovación eso es en esta competencia. Si pasamos a la segunda página en esta competencia participaron 640 estudiantes y docentes docentes mentores del sector público inscritos en la final 55 equipos del FLL Challenge de 9 a 14 años y 15 equipos del FLL Explore de 6 a 10 años. Y de esta competencia, si vamos a la próxima página de esta competencia internacional de robótica First Lego League 2024 FLL de 18 premios 9 fueron ganadores de centros educativos públicos oigan bien de 18 premios 9 fueron ganadores de centros educativos públicos y dentro de esos centros educativos públicos tenemos el centro educativo nuestra señora de la Alta Gracia levanten la mano los muchachos que están aquí el centro educativo Madre Mazarelo ahí están el centro educativo Club 2030 el liceo científico doctor Miguel Canela Lázaro liceo parroquial Francisco Dómez el centro educativo Laura Vicuña el liceo Gregorio Luperón el centro en artes Matías Ramón Mella y el centro educativo Antonio Paredes Mena yo quisiera que todos esos galardonados que vengan para acá vengan para acá arriba vamos a ver si nos permiten vamos a ver si nos permiten los ganadores los ganadores los ganadores de la competencia se acercan al señor presidente para hacer una fotografía con sus trofeos hechos a base de Lego y aprovechamos este momento para capturar esta imagen un cálido aplauso para estos jóvenes ganadores que han alcanzado los desafíos propuestos en esta competencia y han salido aireosos en este momento en el cual celebramos nuevamente esta victoria que llega como fruto de trabajo en equipo de poder desarrollar una estrategia y superar los obstáculos para poder alcanzar con éxito el cumplimiento de lo que se le ha asignado y de esta manera tener en sus manos estos trofeos que les hacen merecedores de este reconocimiento aplauso nuevamente señoras y señores para nuestros jóvenes ganadores el presidente saluda de manera cercana a nuestros jóvenes de la competencia internacional de robótica First Lego League 2024 ellos son un orgullo de todos vamos a pasar ahora en una segunda una segunda parte con la parte de los deportes tanto el Ministerio de Deportes como el INEFI del Ministerio de Educación en la las obras deportivas que a veces hemos hablado poco se puede decir de lo que hemos hecho en las diferentes instalaciones deportivas tenemos mil treinta y siete instalaciones deportivas de diferentes niveles de diferentes tamaños en todo el territorio nacional entre construcciones nuevas y rehabilitaciones de polideportivos centros deportivos comunitarios canchas pistas de atletismo entre otros hemos de polideportivos hemos impactado ochenta y ocho polideportivos de los cuales cincuenta y uno son construcción nuevas y el resto son reconstrucciones y remodelaciones de estas hay cuarenta y nueve entregadas y treinta y nueve en procesos muchas de ellas listas pero inhabilitado de entregarlo por la selección canchas ochocientos noventa y siete canchas cuatrocientas construidas o reconstruidas por inversiones de más de doscientos sesenta y siete millones cuatrocientos noventa y siete por el ministerio de deporte educación física y recreación de las cuales ciento uno han estado en Santo Domingo provincia de Santo Domingo noventa y ocho distrito nacional setenta y cuatro en el este ciento veintitrés en el norte ciento uno en el sur son más cuatrocientos programas de canchas enteras catorce centros deportivos comunitarios que es una modalidad de proyecto de esta gestión de esos centros deportivos comunitarios tres entregados uno en Capotillo Sánchez Ramírez y en Independencia pistas de atletismo hemos impactado cuatro pistas de atletismo una en Ocoa dos en la provincia de Santo Domingo y una en Moca provincia Espaillat de béisbol veintiunas instalaciones para la práctica del béisbol y el softball el estadio Quiqueya también lo impactamos con la remodelación y dotación de luces para que según los lineamientos y regulaciones aprobadas por el Major League Béisbol así como otras adecuaciones para la celebración en Santo Domingo la serie del Caribe del 2022 están en remodelación de la etapa final del estadio José Briceño de Puerto Plata que estaba abandonado está también en proceso de remodelación el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís y también para nuevas luces tanto de luces LED en el estadio Cibao como también en el estadio de San Julián Javier de San Francisco de Macorís Hay una parte muy importante no solamente por el deporte sino también incluso por el impacto económico que tiene en nuestro país que son las academias del Major League Béisbol y aquí está el comisionado Junior Novoa la inauguración de academias en esta administración de los Orioles Baltimore de los Marlins de Miami y de los cerveceros de Milwaukee y próximamente también de los Arizona D-Backs los D-Backs pero también tres academias modernas independientes una perteneciente a Edwin Encarnación otra al grupo Top Ten y la otra la International Prospect League todas estas señores y pues hablo del impacto académico del impacto económico tienen una inversión de unos 100 millones de dólares también tenemos hitos creamos el comisionado nacional de béisbol como una unidad ejecutora independiente antes era una posición esto tiene una unidad ejecutora independiente que en los próximos meses ustedes van a ver cómo vamos a seguir y el apoyo también un apoyo económico histórico la liga dominicana al idón facilidades también para celebrar la serie de grandes ligas el Boston versus Tampa Bay mucho mayor inversión en el clásico mundial del 2023 que ustedes vieron para el equipo dominicano y también unas relaciones que hemos estrechado entre el Major League Béisbol y el gobierno dominicano no sé si tú querías Junior abundar en algún tema sobre las academias que vienen las que están participando aquí también en el país Presidente si también tenemos una inversión de alrededor de unos 40 millones de dólares más con la remodelación de 7 academias más que se están remodelando aparte de que para el 2025 pues ya tenemos 3 academias nuevas que van a venir o sea que estamos por arriba de los 100 millones de dólares en inversión y estamos también en las mejores relaciones históricas MLB gobierno de la República Dominicana donde tenemos que por primera vez en la historia un presidente dominicano visita las oficinas de la MLB y tenemos una agenda tenemos una agenda que es anual con nuestro señor presidente que se reúne con el comisionado con el comisionado de béisbol de los Estados Unidos y aquí tenemos pues reuniones periódicamente con nuestro señor ministro de la presidencia que está a cargo también de lo que es las relaciones MLB gobierno de la República Dominicana Muchas gracias Junior Tenemos también continuando con la labor en relación con los atletas la reconstrucción de la Villa Olímpica 10 viviendas para los atletas en diferentes provincias también la instalación del programa Deporte para Todos que con un millón doscientas mil personas impactadas en actividades deportivas y recreativas realizadas por el Mideret tenemos al ministro Fran si tú quieres abundar sobre este programa para que expliquen qué consistido este programa de Deporte para Todos Gracias señor presidente este programa lo implementa el Ministerio de Deporte porque por ley la República Dominicana le garantiza deporte a todo el dominicano no solamente tenemos programas para atletas de altos rendimientos que son los que nos proyectan internacionalmente sino que todo el mundo tiene derecho a hacer deporte a hacer ejercicio en la República Dominicana y por eso hemos creado este tipo de programas en todo el país zumba juegos recreativos lo que usted quiera hacer y a cualquier edad nosotros lo estamos impartiendo en los centros deportivos que tenemos en cada uno del país ahora mismo si usted va al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte tenemos permanentemente programas de zumba donde todo el que quiere participar puede hacerlo en vacaciones instruimos a todos los jóvenes con el deporte gratis no importa el deporte que usted quiera implementar que usted se quiera agregar a esa disciplina solamente tiene que ir al Centro Olímpico y lo distribuimos donde quiera que tenemos monitores y de hecho dos jovencitos que empezaron con nosotros en natación ya son selección nacional y tienen medallas a través de ese deporte de deporte para todos gracias tenemos también que por la vía del INEFI que es el Instituto Nacional de Educación Física que está adscrito al MINER hemos remozado cuatro estadios para los juegos deportivos los juegos escolares deportivos estos fueron en Barahona 2023 726 canchas remozadas entrega de 22.360 de utilerías deportivas a los muchachos de las escuelas y liceos 235 becas conjunto al INAFOCAN y 3.797 maestros y técnicos han sido capacitados de estos también 20 barrios impactados con el proyecto INEFI con el barrio que es el proyecto de la escuela abierta para que en las instalaciones de nuestras escuelas y liceos también se incluya y participe todo el sector en los diferentes barrios que estén localizados aquí tenemos también el ya el anuncio la reiteración de rumbo a París 2024 a los Juegos Olímpicos está aquí ya el presidente del Comité Olímpico Dominicano son le hemos entregado ya los recursos necesarios como siempre al Comité Olímpico esto incluye la preparación clasificación y participación de los atletas que participarán y también hemos retornado a la autonomía financiera a las federaciones deportivas nacionales es bueno señalar que tenemos dos Olimpiadas que por primera vez en la historia se han patrocinado los Juegos Olímpicos Tokio 2021 los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile el 2023 y los Juegos Olímpicos de París ahora estos Juegos que mencionamos con 100 millones de incentivos a los atletas ganadores este incentivo repetimos es por primera vez a los estos 100 mil de incentivos para los atletas clasificados a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos para que compitan sin preocupación sobre la seguridad económica de sus familias en el país y para esto yo quiero invitar a que los atletas que están aquí puedan subir y también que el Ministro proceda a la entrega de cheques invito a Junior Alcántara de boxeo a María Moronta también de boxeo María Odris Nin Reyes de gimnasia Milagro Cabral de voleibol Beatriz Pirón de pesas Yudelina Mejía de pesas también Cris Mary Santana de pesas también Luis Miguel Pérez de lucha Bernardo Piae de taekwondo Madeline Rodríguez de taekwondo también y los Juegos Paralímpicos a Julio Armando Figuereo de taekwondo Elizabeth Díaz de taekwondo de los Juegos Paralímpicos también y Gerardo Castro también de taekwondo Presidente Luisa Binader se acerca a saludar uno a uno a nuestras estrellas olímpicas y a su vez a ser junto con el ministro de deportes entrega de este incentivo este aplauso cálido son para nuestras estrellas olímpicas orgullo de República Dominicana y ahí los vemos con sus cheques en las manos pero sobre todo con el gran compromiso la disciplina y la visión de continuar llevando en alto nuestra República Dominicana jóvenes que nos hacen sentir nuevamente repetimos muy orgullosos de más promesa promesa de nuestra República Dominicana en los próximos Juegos Olímpicos la prensa nacional captura este momento y llenos de alegría nuevamente aplaudimos a nuestros atletas deseándole nuevamente lo mejor en sus competencias bueno previo a pasar la a la pregunta La verdad es que estos son de todas las actividades de la semanal que realizamos. Un alumno se siente muy complacido y muy orgulloso de ver a jóvenes como los que tenemos nosotros con toda esa capacidad robótica en esta competencia internacional y también a estos deportistas olímpicos que nos van a representar y nos representan con tanta dignidad y que sabemos que van a traer muchas medallas de allá. Así que otro aplauso antes de empezar la pregunta. Orjito, preguntas. Hola, muchas gracias por la oportunidad. Es un placer estar aquí en la República Dominicana. Soy Samantha Schmidt, jefa de la oficina de Bogotá del Washington Post. Y mi primera pregunta es sobre Haití. No me puedo meter en política estadounidense. Entiendo completamente. La comunidad internacional ha solicitado algún apoyo logístico específico de la República Dominicana para ayudar a la crisis humanitaria en Haití, más allá de los vuelos que entiendo que han trasladado algunos de la ONU y otros desde la República Dominicana y saliendo de Haití. Entiendo que usted estaría dispuesto a ofrecer ayuda humanitaria a la fuerza de seguridad como el uso de hospitales aquí en algunos casos. Pero más allá de eso, ¿usted estaría dispuesto a considerar permitir que la República Dominicana sea utilizada como un punto logístico para la entrada de ayuda humanitaria a Haití? ¿Cómo lo hizo el país después del terremoto del 2010? Y mi segunda pregunta es sobre migración. Su gobierno se ha enfocado mucho en combatir la corrupción en general. Pero también hemos escuchado de muchos casos de haitianos que han pagado hasta 15 mil pesos para evitar que se deporte un familiar o para retornarlo a este país después de una deportación. ¿Cómo se responde a estas acusaciones y qué medidas se están implementando para evitar este tipo de corrupción? Muchas gracias. Sí, gracias. La primera de las preguntas. Nosotros reiteramos que estamos dispuestos a dar ayuda humanitaria en lo que se refiere a servicios de salud. No daremos ninguna otra ayuda o colaboración en lo que tenga que ver con temas militares. Sencillamente con lo que tiene que ver con las ayudas humanitarias en términos de nuestros hospitales. En eso, bueno, pues obviamente lo haremos. Hay que pensar también que Haití es el segundo socio comercial en términos de exportaciones de la República Dominicana y la frontera sigue activa en términos de productos. Por lo tanto, no creo que haya, a menos de los problemas que hay de transporte interno por los controles que tienen las bandas de algunos territorios, pero el comercio sigue normal hacia, digo, normal dentro de la situación de Haití, normal hasta la frontera. No sé, eso no se ha variado. Sí, nosotros en nuestro país hemos podido avanzar bastante en la lucha contra la corrupción a todos los niveles. No obstante, también tenemos que decir que en ese tema con la situación tan especial que tenemos en Haití, donde también estamos, las operaciones de la Dirección de Migración es posible que se hayan multiplicado por 10. Pues tenemos un tema, un tema que tenemos, que estamos atacando, que donde se han llevado incluso la semana pasada se condenaron varios que se procesaron por temas de corrupción, pero tenemos que seguir avanzando en ese tema. Las fronteras son áreas muy sensibles, en Estados Unidos lo tienen con la frontera de México, todavía no han podido parar la gran cantidad de narcóticos que entran por esa frontera, porque también hay corrupción y hay muchos intereses que se mueven. Nosotros seguiremos luchando en ese tema, pero tengo que reconocer que es un tema pendiente. Primera vez que vengo aquí, quiero felicitarlo porque lunes tras lunes usted está aquí plantando ante la prensa y esbordar todo lo que tenga que ver con el país, eso hay que felicitarlo. Y creo que también otros ministros deben emular también que por lo menos semanal o cada 15 días hable con la prensa sobre cualquier tema X. En el caso también quiero felicitarlo por los atletas, que es la primera vez que se le da por lo menos 100.000 pesos a los ya clasificados para los Juegos Olímpicos. Eso se merece un aplauso, de que casi más de 5 millones de pesos se le entrega. Pero también esos atletas quisieran saber, presidente hoy, que uno de ellos o dos o tres o cuatro consigan una medalla en los Juegos Olímpicos de París, alguna otra bonificación que se les dé, ya sea un apartamento, algo de dinero metálico, luego de ganar una medalla, obviamente. Esa es la primera pregunta. La segunda, hace un par de semanas el ingeniero Johnny Peña, quien es viceministro de Deportes, el ingeniero, hizo un levantamiento en el estado de Tetelo Vargas de la ciudad de San Pedro de Macorís. Sin embargo, luego de que él hizo el levantamiento, no se ha hecho nada en el estado de Tetelo Vargas. Nos gustaría saber, aquí está Junior Novoa, comisionado nacional de béisbol, o usted, o alguien, o quizá el mismo ministro de Deportes, podría hablar al respecto, cuándo se van a reiniciar esos trabajos en el estadio de Tetelo Vargas de la ciudad de San Pedro de Macorís. Muchas gracias. Junior, para que informe lo que estamos haciendo en relación con el Tetelo Vargas. Bien, nosotros tenemos ya, los fondos están ahí asignados, estamos terminando el acta y todo lo que tiene que ver con la parte que es del patronato del estadio Tetelo Vargas. Por eso es que no se ha comenzado, porque precisamente hoy estábamos firmando el acta, pero no de parte del gobierno dominicano, sino de parte de la liga, para que se determine todo lo que es el patronato y que se le puedan dar todos los fondos para que comience ya toda la construcción. Correcto. En otras palabras, el gobierno ya lo dispuso, lo que pasa es que se va a hacer a través del patronato de allá, porque ellos van también a ejecutar esa parte y, como usted dice, eso está en proceso. Pero el gobierno ya puso su parte. Sobre los premios a los ganadores, lo hemos hecho en otras ocasiones. Y es bueno, Frank, que tú expliques cómo lo hemos hecho y cómo lo haríamos. Y es además justo. Presidente, para nadie es un secreto que este es el gobierno que más premios ha repartido entre los atletas. De hecho, para los Juegos Olímpicos de Tokio repartimos 52 millones de pesos en premios para cada atleta que ganó una medalla. Hoy no lo vamos a decir cuánto va a ser el premio que le vamos a dar, porque debemos dejar algo pan para mayo. Hoy le estamos entregando el incentivo que nunca se le había dado, un incentivo de 100 mil pesos para que se vayan a entrenar y para que compitan sin ningún tipo de problemas. Ahora, estos atletas que están aquí, algunos de ellos fueron beneficiados con parte de los premios que entregamos en Tokio 2020. Y no será diferente, va a ser así. Y pueden asegurar que va a ser la cantidad en metálico que el gobierno alguno le haya entregado a los atletas, como el presidente Luis Abinader nos tiene acostumbrados. Pero además va a ser la mayor, porque ellos van a venir con la mayor cantidad de medallas. Continuamos. Saludos, buenas tardes, presidente. Fabiola Núñez, de Telenoticias e Informativos Teleantillas. Presidente, preguntarle ya pocos días de la celebración del torneo electoral, ese próximo domingo, si tiene algo que le preocupa sobre el desarrollo y la realización del proceso. También preguntarle por el tema de los motoristas y de la confusión a propósito de, en una semanal, el tema de plaga o placas, su opinión al respecto sobre este tema. Y por último, hoy el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, les retó a usted a participar en un debate, solo ustedes dos y sin límite de tiempo. ¿Qué le dice? Mira, no tengo ningún temor sobre el proceso electoral. Yo pienso que, según los informes que tenemos, así como fue el de febrero, quizás de los más eficientes en la historia, teníamos los resultados a pocas horas, yo pienso que eso va a ser así. Tienen, se ha cumplido con todo, la verdad que creo que va a ser un proceso ejemplar. Miren, qué bueno, voy a responder esa parte porque fue aquí en la semanal y ustedes saben el resultado. Ustedes van a escuchar todavía en estos cinco días que faltan para las elecciones, van a escuchar muchísimos más fake news y la política de mentiras y de inventos y de falsedades. Algo tan obvio porque los testigos eran ustedes que estaban aquí. Y se van a inventar más cosas. La desesperación los lleva a eso. Ahora, yo les digo también, yo he participado muchas otras veces en política y he perdido. Uno puede perder unas elecciones, pero no perder la dignidad y la vergüenza. Eso se los recomiendo. Que si va al debate con Leónel Fernández sin tiempo alguno. Eso es político, no lo respondo. Presidente, buenas tardes. Estefana Almonte, Grupo de Medios Telemicro, Canal 13. Preguntarle sobre el incidente ocurrido en Marahona durante un cierre de campaña, durante el fin de semana. Muchas personas cuestionan de que el PR me garantice unas elecciones en paz luego de lo sucedido debido a que hubo un tiroteo, aunque gracias a Dios no hubieron heridos ni muertos. Su opinión al respecto. Mira, yo creo que... Yo he sido uno de los presidentes que más haga ejercicio, participado en eventos públicos. De hecho, fuera incluso de la política, como ustedes lo saben, todos los fines de semana, antes de las elecciones, yo he estado siempre presente en todo el país. Y nunca hemos tenido ningún incidente. Hemos realizado marchas, caravanas, las realizamos durante el proceso de la alcaldía y los realizamos también ahora. Y nunca, no ha habido ningún tipo de incidente. Ustedes lo han visto, ningún tipo de incidente. Ahora me informan que ni siquiera, incluso se dieron cuenta el 95% de las personas que participaron. Había un problema, parece personal, entre ambientes que participaron y gracias a Dios ni hay heridos. O sea, que es un elemento que no tiene mayor relevancia. Todo el país... Pero que eso no tiene que ver con la garantía, porque que todo el país se ha movido. Aquí han hecho caravanas todo el mundo y no ha habido ningún tipo de problema. Gracias a Dios en este proceso, en este proceso, no ha fallecido ni ha habido heridos. En eso, eso es muy positivo. Entonces, sobran las garantías. Y aquí va la gente a votar. Vaya a votar con alegría, con pasión, obviamente, con el interés de cada partido político. Y lo que queremos es que vayan todos los dominicanos, no importa el partido político que sea, que vayan todos a votar. Y como siempre ha sido, este es un país que en las elecciones va a ser muy pacífico. Y después, en la noche, ¿qué va a pasar? Una reintegración nacional y a partir del próximo lunes llamamos a todo un gran acuerdo, un gran pacto nacional a favor de que el país siga avanzando. Bueno, nosotros, el país y la República Dominicana están avanzando. En todas las áreas, tenemos uno de los menores niveles de desempleo que hay. E incluso, en la Vuelta por México, quizás el de los países que menos nacionalidad hay es dominicano. Y eso lo saben ustedes. En un momento también, que ustedes saben que todo el que entre a Estados Unidos, prácticamente no lo pueden deportar por las leyes que hay. Y esa situación es única en los últimos años del gobierno, después de la administración Biden, con las políticas de migración que ellos tienen. Y eso ha incentivado a toda América, a todos los latinoamericanos también a tener esa situación. Ahora bien, nosotros, la República Dominicana en Nueva York es el principal, los dominicanos tienen, y tú lo sabes, es la principal minoría. Tú competir en términos económicos con la economía más poderosa del planeta, siempre van a tener mayores incentivos allá. Eso es normal, aunque tengan empleos aquí. Y eso hay que entender también, y por eso muchos quieren arriesgarse, porque además tienen allá familiares que a veces tienen negocios o tienen empleos y los llaman. Lo importante es nosotros seguir avanzando en el país y que la mayoría de los que se quieran ir, que se vayan legalmente. Buenas tardes, señor Presidente. Elías Ruiz Matuk, de hoy mismo, Tele Radio América y otros programas más. Señor Presidente, la semanal con la prensa, usted ha sido acusado de que esto es más para propaganda proselitista. Después de las elecciones presidenciales, ¿usted va a seguir haciendo la semanal con la prensa? Te invito a que esté aquí el próximo lunes. Buenas tardes. Saludos, Presidente. Observando a estos jóvenes, estoy alegre porque así tendré menos lucha con tantas cosas que yo pongo en las redes de antisociales. Quiero felicitar a cada uno de esos jóvenes, Presidente. Un país tercermundista de la región, presentar esto al país y al mundo es un logro. Mi preocupación es la siguiente, Presidente. ¿Cómo darle seguimiento a cada uno de estos jóvenes para que la fuga del cerebro en el país no siga continuando? Tenemos jóvenes que salen de Litla y de otras instituciones, pero no encuentran, Presidente, un mercado que le facilite esa oportunidad. Estos jóvenes, miren la edad y el tamaño de cada uno de ellos. Si el Estado Dominicano y el empresariado observan cada uno de ellos y lo acogen, vamos a tener menos fuga del cerebro. Porque, ¿verdad, Presidente? En un país de bachata, de embó, merengue, y un vecino haciendo una bulla desde por la mañana, un joven lograr eso se merece un aplauso para todos ellos. ¿Cómo darle seguimiento para que mañana ellos puedan tener un empleo y más en la tecnología que es el futuro del mundo? Muchas gracias, señor Presidente. Yo creo que tenemos que ir cambiando también cómo nos vemos a nosotros mismos. y tenemos que asimilar, además, cómo nos ve el mundo a nosotros, República Dominicana. Nosotros somos ya un país de ingresos medios, Tolentino, de ingresos medios. No somos el país tercermundista, somos un país de ingresos medios. Hoy el per cápita dominicano está en 11.300 dólares por persona. Cuando llegamos al gobierno, eran unos 8.600 en el 2019. O sea, somos ya un país de ingresos medios. Segundo, tú hablas de bachata, y eso es muy bueno, la bachata, el merengue, eso es la parte cultural, nosotros tenemos que seguir desarrollando. Lo importante es que tener una sociedad, que yo creo que estamos construyendo aquí, donde los jóvenes, sus aspiraciones se puedan desarrollar. Los que quieran ir a la música, que vayan a la música. Los que quieran ir al comercio, que vayan al comercio. Los que quieran ir a la tecnología, que vayan a la tecnología. Y te doy este dato. Tú sabes cuántos estamos exportando nosotros de productos, de dispositivos médicos. De una tecnología, no te voy a decir que la más avanzada, pero una tecnología ya de media, con bastante tecnología y sofisticación dentro de esa área. 2.600 millones de dólares en productos, eso es en nuestras zonas francas, en productos también eléctricos y circuitos eléctricos, me parece que 700 millones de dólares también. Tenemos un Ministerio de Educación que me gustaría también que explicara todo lo que estamos haciendo también en esa parte de tecnología. Y yo quiero también decirte que los jóvenes que están saliendo de nuestras universidades, graduados también en estas áreas de tecnología, encuentran trabajo. Claro, tú decir que va a encontrar el trabajo de un Silicon Valley en Estados Unidos, eso es único en el mundo. O del ecosistema que se ha creado también en Massachusetts, en términos de investigación. Pero ya nosotros tenemos oportunidades. Es bueno ver incluso a muchas de estas fábricas, donde ya hay decenas de patentes de jóvenes dominicanos que le incrementan también sus ingresos. O sea, ellos tienen sus oportunidades, no serán las mayores del mundo, pero tienen oportunidades según al salir, y seguro casi empleos cuando salen de las tecnologías. Y el seguimiento, Ángel, si tú puedes abundar, lo que le estamos dando, el seguimiento a todas estas áreas de tecnología o alguno de los viceministros que pueda... Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, en el Ministerio de Educación básicamente estamos trabajando, fortaleciendo lo que es el método STEAM. Resultados son esos jóvenes que están ahí ya en programación. Lo que hemos avanzado en el método STEAM. Claro, estamos trabajando en ese tema. Se están de nuevo adquiriendo más equipo. Estamos fortaleciendo los politécnicos, adquiriendo todos los laboratorios que necesitan los politécnicos para que realmente la educación técnica mejore. Y en definitiva, creo que en la educación dominicana se está produciendo un cambio muy significativo en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las áreas científicas y tecnológicas y en lo que tiene que ver con el equipamiento de los centros para que sean mejores centros educativos de cara al futuro. Y si vemos también... Y qué es lo importante, que no se quede un solo talento de esos jóvenes sin aprovechar. Y por eso es que hemos llevado Infotep de 8 instalaciones que tenía a 46 instalaciones. Hemos llevado el ITRA, que es de 2 instalaciones a 10 instalaciones. Tenemos el ITRA ahora mismo, además de Boca Chica, en Santo Domingo Oeste, en Santo Domingo Norte, en San Pedro de Macorís, en Bonao, también en Nagua, en Moca. O sea, y lo vamos a seguir instalando, vamos a tener un gran centro también en Santiago para la zona franca de Santiago. O sea, se va avanzando, además también de todas las extensiones de la UAS, basadas también especialmente en carreras de tecnología que se esté extendiendo también en todo el país y le estamos apoyando. Buenas tardes, señor Presidente. Buenas tardes, compañeros de la prensa, los funcionarios y a los jóvenes, al futuro del país. Hablando de futuro, Presidente, una pregunta. Mire, hace dos semanas, aquí se llevó a cabo un evento artístico donde fue utilizado el uniforme escolar, uniforme este que le costó tanto trabajo sin sin educador, el silapetín, para el diseño. Es el caso de una distinguida dama que se denomina Toquicha. Y fue inclusivamente para presentar un evento artístico denominado Desacato Escolar, donde subieron jóvenes que creo que no tenían 18 años a presentar un baile ahí que da hasta vergüenza. ¿Qué opinión le merece a usted? Yo creo que el ministro que me puede contestar esa pregunta, Presidente. Gracias. Gracias. Bueno, lo primero es que no tengo el dato de lo que hizo Toquicha, pero en definitiva es muy complicado poder uno prohibir que alguien se ponga un uniforme escolar. Eso realmente, a menos que no sea una dictadura, que todo el mundo tenga que vestir de una manera, yo no creo que... Un uniforme es un color. Se utiliza un uniforme simplemente para que los niños tengan mayor facilidad de ir a las escuelas. No es que sea prohibido que los demás utilicen ese color o ese pantalón. Cualquier persona lo puede hacer. Entonces, de modo que no creo que sea una gravedad que la señora Toquicha haya utilizado un uniforme. Eso es su libertad. Yo creo que la libertad va para eso y más. Gracias. Señor Presidente, le he escuchado, antes que nada, como ya tenemos esta semana la última de... previa a las elecciones, le había escuchado con anterioridad que el gobierno iba a traer observadores o iba a invitar. Si eso se mantiene, si tiene nombres y en... ¿Por qué esa intuición o si lo ha hecho usted anteriormente y le digo lo siguiente? Se nota un tipo de aprehensión y aunque yo sé que usted a veces no quiere los temas políticos, esto no es político, esto es electoral, de organización. Y esa es la denuncia de quitar 1.500 miembros de los colegios electorales que la lógica me indica que en cinco días no se pueden cambiar porque hay que prepararlos y todo eso. Entonces, esa denuncia, precisamente hoy, he estado esperando la respuesta de la Junta Central Electoral, todavía no está, pero usted tiene, el gobierno tiene interés de invitar observadores, esa es la primera. en estos días que quedan, la novedad de hasta el jueves, campaña, de saber su itinerario, siempre es interesante, que no sea solo Jorgito. Y por último, yo lo he escuchado en nuestro programa hoy mismo y lo ha dicho varias veces y lo acaba de decir, señor presidente, que usted va a visitar al día siguiente a la oposición o a los líderes para un pacto. Yo pienso que serían los dos o tres días porque al día siguiente si hay una derrota, usted sabe que el ánimo no es el mismo, pero si esa visita es para un acuerdo o específicamente el tema de la reforma fiscal, si eso se mantiene porque usted responsablemente ha dicho que es inminente esa reforma. Si usted tiene una agenda con los líderes políticos, usted lo dijo en el debate de que al día siguiente lo va a hacer. Si se mantiene eso, si tiene los observadores y este tema de los 1.500 de cambiar del colegio electoral, si usted ha tenido alguna información. Muchas gracias, señor presidente. Miren, según tenemos informe, las elecciones están montadas y la Junta Central Electoral pues ha dado esas informaciones. Yo espero que sea la Junta que responda a esos requerimientos de la oposición. Nosotros sí somos el partido que creo que por mucho hemos invitado a más observadores internacionales. Si no me falla la memoria, creo que estamos hablando de 150 observadores internacionales de los cuales estaremos quizá ocho o nueve expresidentes de diferentes países que van a llegar. Están todos no solamente invitados sino confirmados a eso. Nosotros lo que queremos es que el mundo vea las elecciones, que el mundo pueda observar estas elecciones. Queremos que sea lo más transparente posible y que el mundo observando las elecciones pues entonces confirme la vocación democrática del pueblo dominicano y eso ya me imagino que desde a partir del miércoles deben estar llegando pero fíjate los observadores también de la OEA y de los otros organismos han declarado total confianza en la Junta Central Electoral y tendremos una reunión me parece que el jueves con el expresidente Eduardo Frei que va a ser que lo fue en las elecciones del 2020 y que vuelve a ser el representante de la OEA para estas elecciones. Por lo tanto esperamos que todo pase bien y recuérdate Luisín que nosotros mandamos más de 10 propuestas de acuerdos nacionales en diferentes áreas desde la parte económica hasta la parte de seguridad hasta la transformación digital. En eso ya se acercaban ya los ambientes electorales y entonces no se pudo llegar a muchos acuerdos solamente que creo que en dos o tres. Vamos a ver cómo en esas áreas que se llegaron a acuerdos y en las otras que nos faltan pues podemos lograrlo. O sea que no es solamente en una área en un solo pacto. Yo pienso que podemos ponernos de acuerdo en relanzar el país en las diferentes áreas porque el desarrollo dominicano no es solamente poder mejorar el área económica que es fundamental pero tiene que ser también coordinada con una mejor educación con una mejor salud con una mejor seguridad ciudadana con la tecnología que nos ayude también a avanzar. Entonces en todos esos aspectos yo quisiera llegar a un gran acuerdo con la oposición y con la sociedad dominicana. Por lo tanto inmediatamente pasen las elecciones vamos a proceder como lo he dicho anteriormente. Buenas tardes presidente Wilkin de la Cruz de Noticias que se llene felicidades a los estudiantes y bienvenidos al Palacio. Presidente tengo dos preguntas usted ha sido muy enfático en el cuidado que deben tener los funcionarios con el uso de los recursos públicos en campaña e inclusive ha emitido un decreto sin embargo el documental un presidente en tiempo de crisis y un spot publicitario en el que se visibiliza el muro fronterizo para el movimiento participación ciudadana constituye esto uso de recursos a favor de su campaña proselitista eso es uno su parecer sobre esto y otra es al ministro de educación que en esta semana en la pasada semana un joven estudiante resultó herido en un centro educativo ¿qué se está haciendo al ministro para tratar de reducir el tema de la violencia entre los estudiantes en los centros educativos? Gracias presidente. mira no he visto la posición de participación ciudadana lo que se puede usted puede estar seguro que nosotros si nos mandan algún tipo de queja en ese sentido le vamos a responder y le aseguro que no hemos utilizado que no hay ningún uso de ningún recurso público pero no tenemos ninguna queja formal y si no tenemos la queja formal no podemos responder sobre el otro tema no sé Ángel si puedes opinarte bueno en realidad ocurrió ese evento un estudiante que fueron agredidos se agredieron mutuamente y a los dos se le está dando asistencia tanto psicológica como desde el punto de vista médico pero debo decir y señalar que real y efectivamente en un año escolar como el que está acá concluyendo son en realidad muy raros los eventos que han ocurrido de violencia escolar y yo creo que realmente lo que hay que destacar es que en la generalidad de los casos la escuela dominicana está funcionando y está funcionando bien es posible que hayan algunas limitaciones como en todos los ámbitos de la vida pero la escuela nuestra hoy día es mejor que antes gracias pero si le quiero pedir perdón si le quiero decir algo evidentemente que en todas las áreas como dice Ángel de la administración pública siempre van a haber incidentes y lo vamos a conocer más rápido con las redes sociales y estamos viviendo en un mundo ya transparente porque cualquier situación cualquier problema y eso es bueno porque yo creo que tenemos mayor información pero también destacar estos logros de la juventud y de los jóvenes dominicanos o sea son logros significativos avances que tenemos y así cada vez que vamos a diferentes provincias yo les puedo decir que cuando inauguramos una escuela inauguramos un liceo y hay uno de las niñas niños o jóvenes que dan las palabras yo me siento un tremendo orgullo de ver ese valor esos activos que tenemos que se están formando en nuestras escuelas públicas también destaquemos informemos de los problemas pero destaquemos también estos grandes activos que nosotros tenemos de nuestros jóvenes nuestros niños y niñas que están teniendo un excelente desempeño buenas tardes presidente felicitar a los jóvenes y que sepan que el mundo es una aldea global crezcan fórmese desarrollense y váyanse para donde más oportunidades haya tenemos ejemplo de sobre la república dominicana el que descubrió el plasma es un dominicano de monte cristi no lo podía hacer desde monte cristi un piloto de la fuerza aérea fue impulsado porque no sabía no podía calificar para piloto es uno de los mejores pilotos de avión de los Estados Unidos con relación a la violencia de las caravanas matar a un general en la charla de gol en el 78 a don Antonio lo metieron preso en los ríos de Neiva cuando ganó las elecciones mi primo Jaque Olivero dijo él manda de aquí para allá de allá para acá mando yo o sea hay violencia permanente en las campañas electorales eso de Barabona fueron unos empujoncitos tres muertos en Bonava hace cinco años siete en La Vega en la reelección del 2008 presidente parece que ya usted ganó las elecciones porque dijo que el lunes va a convocar a toda la oposición ¿cuál es el porcentaje con el que usted va a ganar las elecciones? Deli eso es político no me voy a involucrar en la parte política estoy hablando de gobierno saludo presidente saludos a todos felicitar a estos jóvenes y exhortarles presidente a que aprovechen la oportunidad porque hay muchos jóvenes frustrados en la calle ¿sabe por qué? porque no tuvieron la oportunidad que ustedes tienen del apoyo que les está dando el presidente Luis Sabinader felicidades presidente en este momento se está peleando en Israel y la franja de gas en este momento hay situaciones difíciles a eso usted le agrega la situación de Rusia y Ucrania sabemos del esfuerzo que usted ha hecho para mantener los precios de los carburantes de los combustibles quisiera saber presidente en primer lugar si usted mantiene su embajador allá en Israel a pesar de todo y si usted tiene otras medidas luego para implementarla para el cuidado de que pudiera haber alguna escasez inclusive del combustible de los carburantes ese tipo de medida presidente a favor de la República Dominicana gracias ¿sabe que Israel no es un país productor de petróleo? por supuesto que mantenemos no solamente en la embajada sino excelentes relaciones con Israel y siempre buscando de que toda la región sea una región donde reine la paz y el acuerdo entre los diferentes países no tenemos ningún riesgo de problemas ni de suplir de combustible ni de gas natural ni de petróleo hemos hecho los acuerdos de lugar incluso pasaron los momentos más riesgosos también y el gobierno a través de la refinería Dominicana de petróleo y a través también de los diferentes suplidores de generación privada conjuntamente con ellos pues han hecho los acuerdos de lugar para que no exista ningún tipo de problema de ese tipo y que está garantizada el abastecimiento de todos los combustibles de la República Dominicana señores muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes este lunes 13 de mayo hemos concluido la semanal con la prensa gracias gracias por habernos acompañado en este tradicional encuentro les deseamos feliz resto de la tarde para todos de la tarde Gracias.